Y aquí estamos, ¡pum! ¿Cómo están gente linda? Saluditos a tía tu hermosa, preciosa familia, ¡vamos con todo! Estamos en un nuevo, que iré video del mundo de reacción Y hoy vamos a reaccionar a los sin censura, claro que sí, Don Carter, Iván Arenas, el guatón de la fruta becerra Y Luis Arenas Jr. Un abrazo tremendo a tía tu hermosa, preciosa familia, de hecho también Gonzalo Feito Así que vamos con todo, como esto es tremendamente, vamos a hacerlo por secciones Para que obviamente que no sea tan aburrido, obviamente vamos a hacerlo por parte Ultra mega genial, pago en los likes si no eres parte de esta familia, suscríbete, apoya a los creadores de Arla Hispana Besitos enormes, a full, hermano, que perreque Ando pituiteando un poquito, ya señores, ¿con qué partimos? Suavecito Vamos a partir suave Bueno, hoy vamos a partir suavecito Va a ser, Gonzalo, no te preocupes, no te va a pasar Weón, van a empezar suavecito y ponen a Don Carter, weón, las pelotas Lo único que espero es que Don Carter no se haya en el estudio, en serio No, 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 aunque Peña me llamó hoy día y me dice Weón, te va a ir nomás, weón Yo lo hice y me dice Ramón Oiga, había un pianista en una casa de puta Puta, partió suavecito Ahora viene la ternura Entonces el compadre, esta era la única casa de puta que pagaba religiosamente con cheque a los gallos Y este gallo iba todos los meses al mismo banco a cobrar el cheque Y todos los meses igual, igual Y un día va, cobra su cheque, cuenta la plata y cacha que hay 100 lucas de más Y el weón se queda callado y se va para la casa Llega el próximo mes, el weón pasa el cheque, cuenta la plata y hay 100 lucas de menos Oye, oye, un momentito le dice, mira, aquí me faltan 100 lucas Señor, ¿se acuerda que usted el mes pasado yo me equivoqué? Le di 100 mil pesos de más y usted se fue nomás y no dijo nada Sí, le dijo yo, bueno, ahora yo se la desconté Sí, pues weón, le dice, pero uno perdona un error, pero no dos, pues weón Suave, suave, bien Fue suave, fue suave, fue suave, claro que sí Primer chiste suave, weón de Don Carter A pesar que era en una casa de puta, pero suavecito Sí, oye, de la casa de puta lo puse para que se vea Tiro, puta, quedamos tiritos en el tiro Profesor Ah, me querés cagar a mí No, no, no Oye, te quiero felicitar por el sillón, que lindo ¿Te gustó? Muy tierno, te veis, pero precioso Oye, teletubio Me parezco a Barney, ahora Oye, en un hogar común y corriente, un matrimonio Estar en lo mejor comiendo, se miran, y hace a ir a costar Tenían algo pensado La mirada, la hacía así, seguían comiendo La hacía así Iba a pasar algo rico a la noche De gracia Ya iba bien, por debajo de la mesa, el weón la hacía así Con la patita Ahí La hacía así, ya está, pero a tenor de arder Listo, ¿verdad? Cuando el weón la hacía así, tocan el timbre, weón Para ir a costarse así, y suena el timbre No tengo invitados, ¿qué mierda es, weón? Ando a orir Puta, se bajó toda la parte Toda la libio, ¿no? Todo el sistema se le bajó de una Oh, weón Vale la puerta Compadre, la puta madre Que bueno, mentira Quieres gastar, weón, verlo al weón a esa Porro, y caliento todavía Puta, compadre, le dice, está lloviendo Trenos, relapos, cuantas cagacas Le dice yo, puta, me quedé lejos Tú sabés que yo vivo lejos Puta, lo único que quiero pedirte, weón Que, puta, si me puedo quedar aquí, weón Chuu, se miran con la vieja, y... Hola, weón El, compadrit La viejita diciendo, ya, pues, mándalo a la mierda, ¿ah? Y él, claro, como era su mejor amigo, ahí... Estaba cagado, weón Y el, weón, eh, mi amor Puta, toma, siento que quería un café, weón Dije, prepárate un café Ah, ya, la vieja más chura, que la creí, estoy dando un café Le dice, guachos, weón, de café, sí, weón Le dirá el agua helada, weón Y si quiere azúcar, si quiere endulzante, si quiere tal, weón Toda la huea, le pide, le pide, le pide, le pide, toda la huea Hice una pastita, weón Se lo manda en una palangada, la, weón Puta, la, weón, todo chureado, weón Le dice, puta, mi amor, le dice, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Hay una cama Hay una cama Y tú lo sabes, weón Está todo desordenado, weón Hay una cama, estamos de cambio Le dice, ¿dónde vas a dormir, weón? Ay, weón, además tu compadre es lo más pituco ¿Qué hay si le hagas así que vas a dormir en línea? Así que no Si le dicen el señor ni cagando, weón En la silla de playa la otra vez no quiso ni estar el weón No, no, ni cagando Así que el weón va Pero mi amor, ¿cómo lo voy a dejar así? Mi compadre es lo único que querés Y dónde lo querís dejar weón en tu cama, weón Además, weón, de confianza, weón Confianza, weón ¿Cómo es la weón? Weón, durmamos los tres, weón Los tres What the fuck, hermano Yo soy un weón, no te así, weón Pero, pero mi amor, si es mi compadre, ¿cómo lo dejar de lado? Puta, llegan a darle la choca de café al weón Le dice, compadre, no hay ningún problema, mira Le hacía la señora que después hablaban, weón Le dice, la única sería, weón, que te quedara ahí a dormir con nosotros ¿Cuál es el problema, si es mi comadre y mi compadre? Que hay pura confianza, weón Chucha Puta, y ahí en el momento que se pusieron a hablar hasta las tres de la mañana El weón con el tachón de café, no tenía ni sueño el weón Y los otros weón Los otros así Y les cortaba, weón, y les cortaba, weón Y les cortaba, weón Oye, que... Puta, que para ellos pasarlo hoy en las vacaciones y la weón Puta, y chacharachach Oye, vamos a acostarnos, weón Puta, ya se van a acostar Aquí voy a cortar el sitio más largo que la cresta Que se van a acostar No, majo, majo Así que ahí se fueron a acostarte Y entonces empiezo A ver, compadre Usted se va a poner aquí al borde derecho Yo, al borde de acá Y mi señor Almé No, me gustan las weas Pero, no, pero weón Pero si hay confianza No, por favor, weón Como ustedes quedan A ver, mi amor, usted se va a colocar acá Yo aquí en el medio Y mi compadre acá ¿Para qué la dormís vos? Yo cargo para el lado izquierdo Ah, entonces mi señora ya Puta, y empiezo a hacer No hay tanta alternativa No, no, no Pensó incluso ponerlo al revés Al weón Con las patas, claro Con la cabeza más fina Y las patas para arriba Hijo de ti, cagando este weón Tira la mano No, weón, no Y sube el olor a coco también Legal Le queda muy cerca a la weón No, weón, puro Puro arreglín Estoy vuelta a la cama Hijo el weón Qué miedo la weón Ya, la weón que al final Por eso es que lo voy a cortar Se arreglan los tres weón Ya, no vamos a ni siquiera decir Cómo se pusieron Porque no interesa el chiste Esa weón Ya Está lo mismo Entonces vamos a hacer un análisis Que usted va a pensar A dónde se quedó Porque se quedó Y después les cuento el final Me dice No, no, no No le da resultado Porque el weón está allá No, no quiero Lo quiero a ese weón Ya Lo vamos a contar así Y en la mañana Despiertan los tres weones Se van a tomar desayuno Ya Y el weón entra a la cocina Y le dice Compadrito Le dice Quiero decirle una weón ¿Usted sabe? Entre nosotros Harta confianza Tu señora weón Me agarró la corneta Toda la noche Momento Si tienes doble final Este chiste Me agarró la corneta Toda la noche No No Ese era yo Si no es tanto La confianza Compadre Ahí lo tenía agarrado Por si acaso Porque no se moviera el weón Ya Ya Este chiste Que se puede sacar La conclusión Es lógico Porque si el weón Le agarró la corneta El weón No iba a poder hacer nada Para acá No Lo tenía ahí Escosado Guampo Claro Claro Pero No No voy a contar La noche Pero Pero Porque ¿Qué hizo toda la noche Con la noche? No 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 Justo Gustavo Guarón de la fruta ¿Cómo estás? ¿Cuántas? El guadón de la fruta Este era un joven aproblemado que llega a la casa de su madre Muy aproblemado, como aproblemado Angustiado, güey O sea, miren la cara Así, cara de angustiado, así Y llega, mamá, 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 necesito hablar contigo Y justamente la mamá era extranjera Ya, qué güeya, qué güeya va a pasar acá, güeyón Era cubana Era una mujer, música cubana Llegaba hace tiempo a nuestro país Y llega y le dice La personificó muy genial, güeyón ¿Qué es lo que sucede, hijo? ¿Qué es lo que sucede? ¿Por Santa Cachucha, Champique? ¿Por Zangó? ¿Por Yemanjá? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué? ¿Qué? Dime qué es lo que escuché ¿Qué? Dime qué, dime qué, dime qué, dime qué, dime qué Dime qué es lo que escuché ¿Cómo era músico? Buenísimo, buenísimo Es que, ¿sabes, mamá? ¿Sabes, mamá? Yo resulta que te tengo que decir dos cosas Bueno, te tengo una mala y una buena noticia La mala La mala Es que en el colegio En el liceo A mí me molestan Y me dice Me dice maricón ¡No! ¿Qué pena? Sorry, sorry, sorry Me dice maricón ¡No! Me molestan acá, Rati Me dice maricón Maricón para allá Maricón Esa es la noticia mala Y la buena Es que salí reina de la primavera ¡Ay! Bueno, ustedes saben que el sentido del humor está en todos lados, ¿no? En Chile, inclusive, hasta para comprarse ropa hay que ser humorista Porque tú llegás a la tienda, te dicen al tiro ¿Cuál es su talla? Y tenés que tener una buena así para que la gente se ríe de inmediato Lo que pasa es que talla en Chile es una broma O sea, ¿cuál es su talla? ¿Cuál es su broma? O alguna cosa así que contar Primero me llama tanto la atención tu gorrito, Gustavo Gustavo, ¿sí? ¿Cómo tuviste que tener tanta paja en la cabeza? Sombrero, muy bonito Es lindo Es que es para acomodar las frutitas Eso Oye, resulta que este es el caso de un tipo que llegó a comer en un restaurante Entonces fue a un restaurante, como no le alcanzaba mucho la plata Entonces fue a un restaurante más o menos, ¿no? Así de estos restaurantes de medio pelo La verdad que era más raja que una sirena de pantano, la weón Ordinario ha sido un restaurante Sirena de pantano, weón Y llegó allá, pero el tipo tenía mucha hambre, ¿no? Andaba con mucha hambre Tenía más hambre que un amante folclorista, weón Así, pero mucha hambre tenía, demasiada Y llegó allá, entonces se sentó en una mesa y llamó al mozo Mozo Llegó el tipo así y le dice Sí, señor Tráeme una cazuela de ave rica, cototúa, así, ¿eh? ¿Cómo no, señor? Como a los 15 minutos se la sirvió el compadre Empezó a probar, empezó a comer rico Y de repente no se da cuenta que dentro de la sopa venía un pelo Un pelo, claro, entonces Claro, igual tenía que reclamar, ¿no? Entonces empezó así como que agarrar disimuladamente el pelito Y empezó así Chucha, era bien largo el pelo, weón Y empezó a tirar, además la mareja Y de repente no sale la cocinera y le dice Oye, pero para, para, para Ahora se viene el chiste de Gonzalo Por primera vez Cerramos con el chiste de Gonzalo Hacimos una ronda completa, ¿ok? ¿Les parece? Cerramos con el chiste de Gonzalo Traje chiste, traje chiste ¡Gonzalo! 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 Gracias, Arantxa Gracias, estimado Gracias, Arantxa ¡Qué público lo tiene! Vamos Esta era una mujer 40 años ¿Ya? Rica Una mil Esas mujeres, esas mamás que son Ricas, ricas, ricas ¿Ah? ¿Ustedes saben, profesor? De verdad, muela De verdad, que la veía Y la vieja buena Entonces la vieja Va saliendo del casino La había ido bien en el casino Iba con su vestido apretado Ella bajando la escalera Ajustada Curada Iba curada, pero entera curada Pero había ganado Curada significa borracha, ¿ok? Para aquellos que son de otro país Iba curada bajando ahí la escalera Rica O sea, meba curada, pero bajando bien Curada rica, como que uno dice Digna Digna Como que esta una la vez me da la pasada Y dice, ah, equipo ¿Ah? Como que te ayudo Y ahí La pillo La pillo medio filo Esas viejas que uno Ah, medio filo Pero la vieja Pero curada, 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 curada Pero curada, vos Cuarto del daño Se saca los tacos ¿Ah? Y va con los tacos en la mano Y de repente empieza a buscar su auto ¿Cierto? Entonces empieza con la alarma así Me va a curar TIT, 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 TIT ¿Viste? Cuando uno estaba medio pasado Y nos cachan de estar el auto TIT, 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 TIT La mamá Y sola La mamá Y me va a echar a pirada Y ya está Entonces Trata de meterse al auto Y no, le funciona No puede abrir el auto Puta, ¿qué pasa? Decía yo con este auto Decía, este auto está nuevo Y de repente Se sienta en la vereda Con las piernas abiertas Así como mujer curada Y empieza a mirar el Ferrari Este Ferrari Y le empieza a hablar a Al sistema Al sistema Le empieza a hablar a su aparetito de abajo Al bigote guaso Como hacía Don Carter Empieza a hablar a Empieza a tener el diálogo Al chorazón Al chorazón Al chorazón Entonces le empieza a hablar al chorazón Y se da cuenta Oye, y se da cuenta Que andaba sin calzones O sea, curada Rica El Ferrari estacionado Rica Y le empieza a hablar al chorazón Entonces le dice Dice Este Ferrari Es gracias a ti este Ferrari Este Ferrari, güey Es gracias a ti El departamento El locu Es gracias a ti Escucha La casa en la playa La casa en la playa Es gracias a ti El departamento en la nieve Es gracias a ti Y de repente no se da cuenta Y se empieza a hacer pipí Y dice Ya vos No te pongas a llorar Si no te estoy retando Buenísimo chicos Buenísimo Esta ronda De chistes Sin censura Claro que sí Un abrazo tremendo De verdad Hermane Que perreque Ladies y mujeres Más guapas Compartan este video Si no son parte de la familia Suscríbanse Buenísimo Me gustó Me gustó Y obviamente Dejen en su comentario Si los comparten Es mucho mejor Me ayudan a seguir creciendo Y obviamente Sé que les gusta ¿No? Obviamente que sí Nos vemos gente linda Besitos Nos vemos en la próxima ronda Póchale con todo Hermaneque perreque Ve Los otros videos Adiós gente linda